El otro día subí un video hablando sobre la operación Soberanía, el plan con la intención de invadir Chile. Si no viste el video te lo voy a dejar ahí en la descripción. En el día de hoy voy a traer la disputa de la laguna del desierto. Antes de empezar el video quiero aclarar que esto es solamente para entretener a las personas y que conozcan un poco la historia de una manera más rápida y entretenida. También no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar notificado cuando se suba un video nuevo. La disputa de la laguna del desierto se denomina la controversia limítrofe entre la Argentina y Chile, en una región patagónica en la ribera azul del lago O'Hins, San Martín y el monte Fitzroy, zona en la que se encuentra la laguna o el lago del desierto. El lago del desierto se encuentra a solo 38 kilómetros del Chalten, municipio del oeste de la provincia de Santa Cruz, Argentina. La zona es un estrecho valle de forma rectangular de 10 kilómetros de largo y un promedio de ancho de 1 kilómetro. Apenas se sale del Chalten, se va variando el paisaje, más al oeste convirtiéndose rápidamente en un bosque denso y montañoso, circulando por el valle del río de las Vueltas. Desde el comienzo de su vida independiente, los dos países trataron de precisar sus límites entre ambos de acuerdo al principio de Utis Posidettis de 1810, así el artículo 39 del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación, que entró en vigor en abril de 1856, disponía que ambas partes reconocen como límites de sus respectivos territorios los que poseían como tales al tiempo de separarse de la dominación española el año 1810. En cumplimiento del artículo 39 del Tratado de 1856, los dos países firmaron el Tratado de Límites de 1881, el que en su artículo 1 dispone, el límite entre Chile y Argentina, es de norte a sur, hasta el paralelo 50, y dos de latitud, la cordillera de los Andes. La línea fronteriza correrá en esa extensión por las cumbres más elevadas de dicha cordillera, que dividan las aguas y pasará por entre las vertientes que se desprenden a un lado y el otro. Las disputas sobre el territorio comenzó a partir de un estudio de la zona realizada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1947, que mostró el cordón Mariano Moreno, descubierto en 1915, y elaboró un mapa con la divisoria continental de aguas. A fines de 1949, la Gendarmería Argentina informó a los colonos chilenos que vivían en la cuenca de la laguna que debían regularizar su situación ante el Estado Argentino y dirigirse a Río Gallegos. En 1953, el Instituto Geográfico Militar de Chile elaboró un mapa provisional que dejaba la laguna del desierto en el lado argentino, basándose en el mapa elaborado por los estadounidenses en 1947. Así se llevó el límite a la divisoria continental de aguas. Hasta ese momento, los mapas chilenos seguían el mapa arbitral. En 1956, el gobierno chileno retiró ese mapa, elaborando uno nuevo dos años después, con el límite un poco más al este del que sostuvo hasta 1953. La Argentina sostuvo hasta 1969 el mapa del desmarcador británico, sin reflejar en él la existencia de la laguna. A partir de ese año, adoptó el mapa estadounidense de 1947, que coincidía con el chileno. Un problema se suscitó después de que el 4 de octubre de 1965, la Gendarmería Argentina notificara al colono Domingo Sepúlveda que debería dirigirse a Ríos Gallegos para regularizar su situación. Este solicitó cinco días después ayuda al retén de carabineros del lago O'Hins, el cual envió efectivos a la zona el 17 de octubre. En esos días, los dos presidentes de ambos países, Arturo Illilia y Eduardo Frei Montalva, se reunieron en Mendoza, acordándose el retiro de los carabineros chilenos en 48 horas y la resolución del asunto por la Comisión Mixta Chileno-Argentina de Límetes. En Argentina se interpretó que tras ese plazo, la Gendarmería avanzaría sobre el territorio que debería estar evacuado por los carabineros. El gran problema empezó el 6 de noviembre de 1965, donde se produjo un enfrentamiento entre gendarmes argentinos y carabineros chilenos que aún se hallaban en la zona de Laguna Cóndor, en asentamiento de la familia Sepúlveda, sin conocimiento de la orden de retiro, que llegó recién al día siguiente. El enfrentamiento se saldó con la muerte del teniente chileno Hernán Merino, el sargento de carabineros Miguel Manríquez gravemente herido y el apresamiento de otros dos policías hasta el 8 de noviembre. La Gendarmería argentina asegura que no eran más de 40 los gendarmes enviados a la zona. De los cuales solamente 12 se adentraron a la zona del lago y se encontraron con el puesto de carabineros. Según los testigos del encuentro, antes de llegar al puesto, recibieron disparos de unos tiradores desconocidos. Incluso hubo un intercambio de disparos en un punto, pero no se registraron heridos en el hecho. Después del enfrentamiento, los argentinos arriaron la bandera chilena y fue reemplazada por la insignia argentina. La bandera chilena se exhibió como trofeo de guerra en el Museo de Gendarmería hasta el 27 de abril de 2017, cuando fue devuelta. La versión argentina niega que hayan sido solamente cuatro carabineros del lugar, pero tampoco cuentan con una cifra exacta. Esto sostiene con el hecho de que el grupo de carabineros enviado a la zona en el momento de armado en el puesto era de 10 hombres. La prensa argentina llamó a este incidente la batalla al lago del desierto. La versión chilena niega rotundamente que haya habido un enfrentamiento entre ambas partes, además de afirmar que eran entre 90 y 100 los gendarmes que rodearon el puesto y dispararon sin previo llamado contra los cuatro carabineros que en ese lugar se encontraban. En Chile este incidente es conocido como el asesinato del teniente Merino o simplemente el incidente de la laguna del desierto. A raíz de esto se produjeron en Santiago de Chile manifestaciones anti-argentinas con la quema de la bandera nacional, como también el vandalismo en el edificio de aeronías argentinas y de la embajada. Además de un avión chileno, realizó el 3 de diciembre un vuelo rasante sobre el crucero Ara a la Argentina cerca de Ushuaia. En 1967 la gendarmería argentina instaló un puesto permanente para custodiar la laguna del desierto. El 31 de octubre de 1991 los presidentes de Chile y Argentina del momento acordaron según lo previsto en el Tratado de Paz y Amistad en 1984 acudir a un arbitraje internacional sobre la disputa. El 21 de octubre de 1994 el tribunal dio a conocer el fallo que reconoció en su mayor parte la posición argentina. Finalmente el tribunal internacional concedió casi toda la zona en disputa a la Argentina. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, dejar un me gusta, un comentario y también quiero mandarles un saludo a Nacho, a Lucas y a Alexis que son los miembros del canal. Espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.